Sábado 21 de Diciembre, Banda Real Enciende los bombillitos de la Navidad Del Oasis Disco del Hotel Don Chucho Santiago Rodríguez se vibra de emoción Porque va la banda que le pone sazón A la música típica Los Indetenibles, Banda Real Sábado 21 de Diciembre La fiesta que el pueblo quiere Oye como lloraba la hija de Vicente Banda Real en Oasis Disco del Hotel Don Chucho Traigo la truya Tu mejor fiesta de Navidad Llega temprano porque a las 10 arranca Franklin Fernández, el cantalindo Cuando el sol se está ocultando Compra tu boleta en el supermercado AA Un evento del monstruo My Disco Light